Informe intercensal, interesante ver una serie histórica porque nos permite como sociedad advertir el esfuerzo y cuánto hemos progresado. Los niños de 3, 4 y 5 años en la Argentina son menos en el 2010 que en el 2001, ha habido un decrecimiento, pero la buena noticia, como fue dicho, es que son más alumnos en esa edad, o sea que con una demografía más baja hay una escolarización más alta. Esa es una muy buena noticia, 10% de incremento en la sala de 3 años, 20% de incremento en la sala de 4 años, 70% como dice usted, 12% de incremento en la sala de 5, se han construido 11.000 salas, ahí está la clave, la importancia que desde el 2003 se le está dando a la educación, la importancia de la educación inicial y también el compromiso que tenemos, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para que en el 2016 todos nuestros chicos de 4 años estén adentro de la escuela. Los chicos de los sectores no pobres arrancan el primer grado de la primaria y por ahí ya tienen 3 o 4 años de escolaridad en la escuela inicial. Y los chicos de sectores más carecientes arrancan la primera y por ahí tienen un año. Esa diferencia de 3, 2, 3 años en una vida de 5 o 6 años es una diferencia sustantiva, es muy equitativo que el Estado a estos chicos les permita hacer un camino con igualdad de oportunidades. Tenemos una tasa de escolarización muy alta, la más alta de la región junto con Chile y tenemos que hacer un esfuerzo para que todos esos que están incluidos puedan egresar. Ahora, tenemos un dato muy interesante, Censo 2010, población argentina de 20 a 24 años, el 54% tiene el secundario. Quiere decir que muchos chicos terminan de cursarlo, se quedan con algunas materias, pero en los años posteriores lo van terminando. El 54% es una de las cifras también más altas de la región. Yo creo que ha recuperado la educación una centralidad, se debe a 6, 47% de inversión, 45 millones de libros, 1.400 escuelas construidas, la recuperación de la educación técnica, la mejora de los salarios. Hay algunas cuestiones que indudablemente se quieren negar, pero son negaciones tan evidentes que es imposible hacerlo. Lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir mejorando. Tenemos mucho que mejorar, pero visto en serie histórica, lo hecho en estos últimos años es muy importante.